En silencio Poco a poco vuelvo a ver viejos pasos Un camino a deshacer Si lo observas Es mejor no comprender Si alguna vez Fue igual Y ahora la verdad Se asoma como un velo Me rodea la ansiedad Como sombras en el cielo Siempre dicen Es muy fácil suponer Que las grietas Ya no logran sostener Si alguna vez Fue igual Lentamente la verdad Se escapa de mis dedos Y esa luz de realidad Se aploma frente a mí Me rodea la ansiedad Como sombras en el cielo Y esa luz de realidad Esa ploma frente a mí Y ese día Dejando todo igual Y es así Tapamos con un dedo Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.